Bueno, continuando con el tema, ya entrando a los sistemas de medida de ángulos, porque yo te había dicho, conocemos el ángulo sexagesimal, centesimal y también sistema de medida de ángulos en radiales. Ahorita te voy a explicar sexagesimales y centesimales, el posterior video va a ser de radiales. Entonces, sistema sexagesimal o inglés, también conocido como unidad de grado centesimal, sexagesimal. Unidad, un grado sexagesimal. Una vuelta se considera como 360 grados sexagesimales y un grado sexagesimal es 60 minutos. En sexagesimales, el minuto se representa por una comilla encima del número. Entonces, y un minuto son 60 segundos. En sexagesimal, el segundo se representa por dos comillas encima del número. Y un grado va a ser igual a 3600 segundos. Eso es un grado sexagesimal. Hay que acordarse que hay una vuelta. Son 360 grados sexagesimales. Ahora, para sistema centesimal o francés, unidad de grado centesimal, unidad, uno g. Se representa con g de grado, grado centesimal. Una vuelta son 400 grados centesimales y un grado centesimal son 100 minutos. El minuto en centesimal se representa con una m encima del número. Entonces, y un minuto centesimal va a ser 100 segundos. 100 segundos. Segundo en centesimal se representa por una s. Por lo tanto, un grado va a ser la multiplicación de estos dos, así como acá. Entonces, decimos 100 por 100, 10.000 segundos en decimales. ¿De los que lo cargan mucho? No. Sí. No. No. Buenas.